Tema de los Después de una actividad física, es fundamental la reconstitución de los sistemas metabólicos que han sido necesarios para la generación de la energía utilizada en esta actividad. El sistema de los fosfágenos, como ya comentamos en otro audiovisual, se encarga de abastecer de la energía suficiente para actividades máximas inmediatas, lo cual genera un agotamiento de sus reservas en 10 segundos. La molécula fosfocreatina puede ser reconstituida a partir de la energía generada por el sistema glucógeno ácido láctico, con lo que en un plazo de 3-5 minutos podríamos estar en condiciones nuevamente para generar energía por este sistema de los fosfágenos y por tanto generar una nueva actividad máxima. Especialmente es importante la reconstitución del sistema del ácido láctico, ya que éste produce fatiga extrema. La reconstitución de este ácido consiste principalmente en la eliminación del exceso que se ha acumulado en todos los líquidos corporales y se realiza gracias a la energía procedente del metabolismo oxidativo. La eliminación del ácido láctico se produce de dos maneras. Una pequeña porción del ácido se convierte en ácido pirúvico, que a continuación se metaboliza por la vía oxidativa en todos los tejidos del cuerpo. El resto del ácido láctico se reconvierte en glucosa fundamentalmente en el hígado y la glucosa a su vez se utiliza para reponer los almacenes de glucógeno de los músculos. Por lo que respecta al sistema aeróbico, el organismo debe recuperar la materia prima fundamental de este sistema, el oxígeno y el glucógeno. Lógicamente uno lo recuperará con la respiración y el otro con la alimentación. Podemos considerar dos fases de recuperación. Una corta, de menos de una hora y que consiste en la reconstitución de la cantidad de oxígeno en el organismo. Y la otra, la más prolongada, de varios días, que consiste en la reconstitución total de los depósitos de glucógeno. El cuerpo contiene normalmente unos 2 litros de oxígeno almacenado que puede ser utilizado para el metabolismo aeróbico, incluso sin respirar nuevas cantidades de oxígeno. Este oxígeno almacenado es el siguiente. 1.5 litro en el aire de los pulmones. 1.4 litro disuelto en los líquidos corporales. 1 litro combinado con la hemoglobina de la sangre. Y un tercio almacenado en las fibras musculares, combinado fundamentalmente con la mioglobina, un compuesto químico fijador de oxígeno similar a la hemoglobina. En el ejercicio intenso, casi todo este oxígeno almacenado se utiliza en un minuto más o menos para el metabolismo aeróbico. Luego, cuando el ejercicio se acaba, este oxígeno almacenado tiene que ser repuesto respirando cantidades extra de oxígeno por encima de las necesidades normales. Además, se pueden consumir unos 9 litros más para reconstituir el sistema de los fosfágenos y el del ácido láctico. A todo este oxígeno extra que tiene que ser repagado, o sea, unos 11,5 litros, se le denomina deuda de oxígeno. En esta ilustración se demuestra este principio de la deuda de oxígeno. Durante los primeros 4 minutos la persona realiza ejercicio intenso y la velocidad de consumo de oxígeno aumenta más de 15 veces. Luego, incluso cuando el ejercicio ha finalizado, el consumo de oxígeno continúa todavía por encima de lo normal, al principio muy elevado, mientras el organismo está reponiendo el sistema de los fosfágenos y pagando la porción de oxígeno almacenado de la deuda de oxígeno. Y luego, todavía por encima de lo normal, aunque a un nivel inferior, durante unos 40 minutos, mientras se elimina el ácido láctico. La primera porción de la deuda de oxígeno se conoce como deuda de oxígeno a lactácida y es de unos 3,5 litros. La última porción se llama deuda de oxígeno por ácido láctico y supone unos 8 litros. La recuperación de los depósitos musculares de glucógeno precisa días. En las personas que realizan una dieta rica en hidratos de carbono, se produce una recuperación completa en dos días. Por el contrario, la gente con una dieta rica en grasas y proteínas muestra una recuperación muy escasa incluso después de 5 días. Los mensajes de estas comparaciones son En primer lugar, que es importante para los deportistas seguir una dieta rica en hidratos de carbono antes de un acontecimiento deportivo importante. Y en segundo lugar, que no se deben participar en ejercicios intensos durante las 48 horas previas al acontecimiento. ¡Gracias! Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.